A ver, el tema de perímetros y áreas, a ver, vamos a hacer de cuenta, vamos a hacer de cuenta que te has comprado un terreno que tiene esta forma, te has comprado un terreno que tiene esta forma, o sea, tiene una forma de un triángulo, ¿ok? Ok, ya, a ver, no estoy para bromas, no estoy para bromas, entonces, ahora, una vez que te compras el terreno, tú debes cercarlo, o sea, debes hacer paredes para que no entren los ladrones a vivir en tu terreno. Ok, ya, este, lo que has cercado, se llama perímetro, ya, entonces, lo que estamos cercando, eso se llama perímetro, no copian nada, todavía estoy explicando, ya no copian nada. Ah, ya, entonces, lo que hacen las paredes en el contorno de tu casa se llama perímetro, ¿ok? Y lo que está dentro, ese es área, ¿tú construyes en el área o en el perímetro? En el área, aquí haces tu piscina, tu aeropuerto, no sé, tu edificio de 10 pisos, no sé, entonces, tú construyes en el área, pero el perímetro es necesario para que no entren los ladrones. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Y ya, ahora, escúchame, hay una fórmula para hallar el área de un triángulo, es lo que tú vas a tener que hacer un, tu formulario. Dime, hijito, te escucho. No estoy para bromas, hijito, ya, tú quieres hacer demorar la clase con tu preguntita chistosa, hijito, perdona que te hable así, ¿ah? Perdona que te hable así. A ver, la fórmula que vamos a, este, copiar es lo siguiente. En el triángulo, ya, esto que estoy haciendo, si lo vas a copiar, esto que estoy haciendo, si lo vas a copiar a un costado. Necesitamos una fórmula para hallar el área del triángulo, ¿ok? Ya, escúchame, por favor, escúchame. La fórmula es súper, mega, archifácil. Mira, en la fórmula necesitamos saber la base del triángulo. La base es este segmento de aquí. ¿Por qué, profesor? Es como que estuviera parado. Y eso le llaman base, ¿ok? Entonces, a esto le colocan la letra B, que significa base. En el triángulo también necesitamos este segmento de aquí. Atienda, por favor, que es llamado altura. Ten en cuenta que la altura siempre, siempre forma un ángulo de 90 grados, ¿ok? Entonces, este segmento que está ahí es altura. Ahora, yo no sé por qué en geometría la altura la colocan con H. Todos los libros de matemática en geometría siempre vas a encontrar la altura del triángulo con H. ¿Ok? Ya, después hablamos, hijito lindo. Perdóname que te corte, ¿ya? A ver, la fórmula es así. Área del triángulo. Mira, mira, es la multiplicación de la base por la altura sobre 2. Así encuentras el área de cualquier triángulo. Muy bien, campeón. Entonces, esta es una fórmula. Sí, sí, ya. Ahora, amigos gogos. Lo que aquí nos está pidiendo en este ejercicio es el área de la región sombreada. Escúchame, por favorcito. Pasa, este, vamos a trabajar en dos triángulos. Primero el más grande y luego el más chiquito. Y ambos los voy a restar. Ya, ahí nomás, hijito, no hagas muchas bromas. Ya. El triángulo más grande es el que estoy aquí pintando. O sea, voy a hallar el área de este triángulo más grande. ¿Estamos bien? Ya, ya. No, hijito. Tranquilo, papá. Tranquilo. Sé, veo que te gusta, dominas, pero déjame explicar. Si no, igualito como Abiel, te van a tener que gritar los compañeros. ¿Ya? Mejor te callas. A ver. Bien. Ahora, voy a también al triángulo más pequeño. O sea, este. ¿Ya? Un ratito, amiguito. Tranquilo. Ya. A ver. Entonces, aquí hay dos triángulos que voy a hallar el área. ¿Ok? Ya. Aquí voy a hallar el área del triángulo que está. Y aquí el área del triángulo más pequeño. Ya. Listo. Empezamos. ¿Ok? Vamos a empezar a colocar méritos. ¿Ya? A ver, mi amigo Adriel, que está bien apurado. A ver. Adriel, la base de este triángulo, ¿cuánto mide? Sí. Doce. Ya. Explica a tus compañeros por qué. Correcto. Ya. A ver, ya ganaste tu mérito. Ruth, lo justo. Ruth, ¿te ves? B. No quiero. Ya. A ver, a ver. Ruth, ¿cuánto mide esta distancia? La que acabo de pintar en el triángulo pequeño. Ya. Ganaste tu mérito. Listo. Lo justo. A todos va la oportunidad. Ahora, mi amiga Valentina, ¿no? A ver, ¿cuánto mide esta distancia de rojo que acabo de pintar? Diez. Explica a tus compañeros cómo la encontraste. Claro, la suma de seis más cuatro, diez. Obvio. Ya. A ver, continuamos los genios. Ya. Este angulo. Ejito lindo. ¿Cuánto mide esta distancia? Cuatro. Correcto. Cuatro. Ya. Ahora, escuchen, queridos niños. Ya. A ver, vamos a dar oportunidad. A ver. Ah, ya. Abriel, ya. Abriel, piénsalo bien, Gita. Yo voy a dar el área que es la multiplicación de base por altura sobre dos. Ya. ¿Cuánto es la base? Dos. En la altura, diez. Sobre dos. Ya. Un ratito, un ratito. Tú mismo, Adiel. Dame la respuesta. La respuesta es... Muy bien. Te ganaste tu mérito, ¿ya? Bien. A ver, a ver, ¿quién más quiere seguir ganando tu mérito? ¿Quirós? Quirós, ya. Quirós, hijo, igualito vas a aplicar la fórmula aquí. Base por altura entre dos. Ya. ¿Cuánto vale la base, Quirós? Dos. La altura. Perfecto, ya. Dame la respuesta. ¿Cuánto? Veinticuatro. Veinticuatro. Tú sabes. Muy bien, Quirós. Te felicito. Ya. Ganaste tu mérito. Ahorita voy a poner mérito a todos los que han ganado. Ya. Ahora, el área sombreada se resuelve así. El área más grande que es sesenta, le restas el área más pequeña que es veinticuatro. Ya. ¿Quién quiere ganar su mérito? Tú ya tienes, ¿no? Sí, sí. Ya. ¿Quién, si no? Alguien más, oportunidad. Ya, Israel. Juan, dame la respuesta. Israel, que lo le suelo, está pensando. ¿Cuánto? Vamos, Israel. Treinta y seis. Te ganaste tu mérito. Ahora, hijitos, en cuestión de año, siempre se coloca la unidad al cuadrado. Eso siempre acompaña. Porque tú cuando compras tu terreno, metros cuadrados es el terreno, ¿no? No vas a comprar centímetros cuadrados, hijitos. Centímetros cuadrados. Vas a vivir en centímetros cuadrados. Y ya, ya. Ahí nomás la broma. Y ya. El área es todo lo que está adentro. Ahora, escúchame bien, hijito lindo. El área siempre va a trabajar con el radio. El radio es fácil, hijitos. Del centro mismo, del centro mismo a la circunferencia, a cualquier parte. Escúchame. O sea, cualquier parte. Mira, mira. Cualquier parte siempre va a valer igual. Siempre va a valer igual, ¿ya? Porque está en el centro, pues. Y esta línea que estoy ahorita trazando, haciendo girar, es llamado ratio. Ya es radio, ¿ok? Y la fórmula es súper, mega, archifácil. Escúchame. Facilísimo, ¿verdad? La fórmula es radio al cuadrado pi sobre 2. Ahora, esta pi es un valor que vale 3,1415 y más. Es infinito. Pero, en geometría, siempre vamos a colocar pi. Siempre en las alternativas, en la respuesta. No, 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 hijito, no voy a hablar. Entonces, esa es la fórmula, fallar el área de un círculo. O de una circunferencia, perdón. O de un círculo, no estoy hablando. Ya estoy fallando. Ya, ya, ya. Entonces, ¿qué cosa hablará el ticho? Ya. Nada, me dice mi amigo. Entonces, no, no, no estoy jugando, hijito. Tú llegas a hacer tu broma nomás. Ya, entonces, lo único que necesito para hallar el área es saber cuánto vale el radio. Nada más. Ok. Bien. Ya, ¿cómo? Estamos en el boletín, amigo. Ya, ahí nomás. Ahí, ya, ahí nomás. Ahí, ahí nomás. Ahorita vamos a resolver. Ahorita vamos a resolver. Ahorita vamos a resolver. Le he puesto sobre dos, me estaba olvidando indicar. Le he puesto sobre dos, hijito, porque en este caso la figura que vamos a trabajar es la mitad. Mira, ya. Entonces, ¿dónde, teacher? Mira, aquí te voy a explicar. Vamos a trabajar dos, dos, mitad del círculo. Voy a pintar, a ver, Matito, atiéndeme. Atiéndeme. Esto sí vas a copiar en el boletín, haciendo alcanzar. A ver, si te das cuenta, amigo, aquí voy a trabajar con la mitad. Ahí, ya. Wow, así me gusta. Mi perrito también decía wow. Entonces, voy a trabajar con la mitad. Tranquilo, tranquilo. Sí, vamos a copiar. Entonces, del triángulo más grande, perdón, del círculo más grande, voy a trabajar con la mitad. A ver, vamos a seguir colocando méritos. Aquí yo necesito el radio, el radio. Este radio, listo. A ver, este... Mía, mía, tú ya lo viste, hijita, tú ya lo viste, gánate tu mérito. ¿Cuánto vale este radio? Este radio que acabo de pintar de azul. ¿Cuánto vale? Ya lo vi. Cuatro. Correcto. Mérito. Lo justo. Ahora, voy a también a trabajar con el círculo más pequeño. Atiendan, por favor. Atiendan, atiendan, atiendan. ¿Ya? Ya, sí, sí, ya lo viste, papá. Pero ya tienes tu mérito. Vamos a dar oportunidad. ¿Ya? Ya. Watch, watch, watch. Ya. Lo va a hacer Valeria, Valeria. Ya, a ver, aquí también, Valeria, le puedes ceder el puesto a Lisbo Mita, quiere ganar su mérito. Ya, Lisbo Mita, te ha cedido el puesto aquí. Ahora voy a trabajar con la mitad de ese círculo pequeño. Ya, o sea, estamos hablando de la mitad. Ahí no más, ahí no más la broma. Ahí no más la broma. No, a Luchito le toca. Ya, Luchito, el radio de esta circunferencia pequeña. No, tú mismo eres hijo. Excelente, ya. Ahora, yo necesito... Anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás. Sí, papá, vale dos. No, no, vale dos, vale dos. Ya. A ver, voy a aplicar la fórmula y allá la mitad. Estamos hablando así, la mitad. Recuerda, es radio al cuadrado, o sea, cuatro al cuadrado, pi sobre dos. Ya. Y este otro va a ser el área también de esta mitad. Estamos hablando mitad, ¿ah? Dos al cuadrado, pi sobre dos. Ya. Listo. A ver. Ya. Visto. ¿Quién más no tiene su mérito? Ya, muy bien, hijita. Te toca a ti. Cuatro al cuadrado. Correcto. Dieciséis entre dos, ¿a qué es igual? Dieciséis entre dos. Vamos, quita. Ocho. Ocho. Correcto. Muy bien. En este caso, ocho pi. Ocho pi. ¿Quién más no tiene su mérito, Sorita? ¿Qué no se tiene, A? Israel no tiene. No, sí tiene. Ya, ya. El toque a ti, papá. Dayiro. Dame la respuesta. Vamos, Dayiro. Dos pi. Sí, la hiciste. Listo. ¿En serio? Ya, ahora, la respuesta es así. Escúchame, ¿a? A ver, a ver. Ya, no juegí. El área más grande, que es ocho pi, le voy a restar el área más pequeña, que es dos pi. Saldría seis pi. Amigo, un demérito por estar restando más. Seis pi. Entonces, el área sombreada es seis pi. Sí, pi, u al cuadrado. Claro, el valor, la unidad de medida, u al cuadrado. ¿Ya? Copien bonito, con paciencia, amiguitos. Ya, ya. Ahí no digan, no copien, voy a indicar para que ganen su mérito los que no tienen. Escúchame, mira. Este segmento que estoy pintando, si te das cuenta, es igual al otro. Eso lo está indicando. Eso lo está indicando, ¿ok? Sí, si es igual, levante la mano a los que todavía no tienen mérito, los que todavía no tienen. Bueno, ya tienes. Ya, ellos dos, los ya tienes. Otra mano tiene, ¿no? Ya. A ver, Juan Pablo, ¿cuánto vale esta distancia? Cinco unidades. Cinco unidades, ganaste tu mérito. Perfecto, ya. Explica a tus compañeros por qué vale cinco. ¿Cuánto? La mitad de diez. Corre. Perfecto, ya. ¿Qué más? ¿Qué mano tiene su mérito? Ya. Hijito, te toca a ti, campeón. Dime cuánto mide esta distancia. Cuidado, cuidado. Piénsalo bien. Mira, ¿cuántos mide? Sí, le coló a naranjado, ahí está. Cuatro unidades. Explica a tus compañeros por qué valen cuatro unidades. Tiene la misma distancia. Tiene la misma distancia, el mismo tamaño, ¿ok? Ya. Ahora, escuchen, hijitos lindos. La figura que está pintado es llamado trapecio. ¿Ya? Repito. La figura que está pintado es llamado trapecio. Ahora, ese trapecio tiene una fórmula muy interesante. Escuche, escuche. Este lado de aquí abajo es llamado base. Este lado de aquí abajo es llamado base mayor. Y si yo lo volteo el trapecio, también este puede ser base menor. ¿Por qué base menor tiene su distancia más pequeña? Esta distancia de aquí es llamado altura. ¿Ya? Ahora, escúchame. Esta fórmula también vas a escribirlo. Esta fórmula. Así te digo. Es base mayor más base menor. Ten cuidado. Aquí se suma. Base mayor más base menor. Por altura sobre dos. Esa es la fórmula. ¿Ok? Ahora, volvemos aquí. Voy a hallar el área de esta figura. ¿Estamos bien, hijitos? Ya. Empezamos a colocar sus valores. Este es fácil. A ver. ¿Todo ya tiene mérito? No, yo tranquilo. Tranquilo ya. Empiezo contigo, después yo tranquilo. Contigo papá, de atrás. A ver. Mira bien la fórmula y dime cuánto vale la base mayor. Aquí, aquí. Aquí en la figura sombreada. Ya. Ya. Te ganaste tu mérito. Ya. Le toca a mi amigo. Mira la fórmula cuánto vale la base menor. Cinco. Te ganaste tu mérito. Increíble. Ya. No, bromita. Pejita. De todo se ríen. De todo se ríen. Ya. Ahora, nuevamente, todo el salón. Empiezo con Ruth. Ya lo justo. ¿Tienes? ¿Cuánto vale la altura? Cuatro. Ya. Seguimos con Adriel. Adriel. ¿Qué número va aquí abajo? Correcto. Ya. Ya. No, no lo diga papá. Vamos a ir dando mérito. Vamos a ir dando. Ya. Este, Valeria, Valeria. Y después Adriel. Valeria. Lo que está en el paréntesis. ¿Cuánto vale Valeria? Ya. Correcto. Quince que multiplica por cuatro. Le toca a Adriel. Le toca a Adriel. Ya. Adrielcito. Te doy la oportunidad. ¿Cuánto es quince por cuatro? Ya. Ahí no más. Ahí no más. Ya. Te ganaste tu mérito. No, no, no. Qué fácil. Qué fácil. Ahí no más. Vamos, este, Valentina. Treinta. Porque es la mitad. Esa es la respuesta acompañada de un cuadrado. Okay. Hola, por favor. Ya. Me. Sí.